Hola, ¿qué tal? Hoy es mi aniversario de boda y me ha parecido un día súper apropiado para hablar de construcción de la monogamia. Entonces voy a hablar de este libro que es Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de Brigitte Basayo. Este libro me lo prestó una madre del cole, estábamos un día en invierno ya, en febrero me parece, hablando del tema de la monogamia, que es un tema como otro cualquiera para hablar después de dejar a los niños un martes a las 9 de la mañana. Y hablamos de este libro, esta que este libro lo presentó la autora hace un año o así, lo presentó aquí en Berberiana. Yo me enteré pero no sé por qué no pude ir, no sé si no tenía con quién o yo qué sé, no sé. Y entonces ella me contó que ella está en un grupo que fue el que trajo a la autora y que tenía el libro, entonces me lo prestó. Estaba con otros libros, como siempre, en la biblioteca del club de lectura, no sé qué, lo empezó a leer Robert, tardó bastante. Ahora terminó, yo terminé con la saga milenio, entonces lo leí el mes pasado. La autora es escritora, es profesora, tiene más libros, tiene una novela que se llama Pornoburka, que está prologada por Juan Guitisolo. Tengo curiosidad por leerla. Es una activista antirracista, feminista, miembro del colectivo LGTBI. Y la Wikipedia nos dice que es conocida por la crítica de la islamofobia de género, su denuncia del parperwashing y del homonacionalismo, y por su defensa del poliamor, que es de lo que va este libro. ¿Qué nos cuenta este libro? Pues su contraportada nos dice que es una investigación histórica sobre la centralidad de la monogamia en nuestras construcciones amorosas y sus mecanismos de imposición. Es una conceptualización del pensamiento monógamo y un análisis de su influencia en las formas de organización colectiva, desde la pareja hasta el estado-nación o los grupos activistas. Y es una narración encarnada de los propios fracasos amorosos, así como un afilado cuestionamiento de un poliamor que no desborda el constructo monógamo y que pone el acento solo en la acumulación. Los amores como capital y sus consecuencias, que van desde las rupturas con ensañamiento hasta los feminicidios, como violencias de un naufragio colectivo, que nos urge a pensar un nuevo paradigma amoroso. Este ensayo bastardo desmonta nuestras formas de relación desde las bases, en un intento de detener la confrontación para hacernos ingobernables. Ni un cadáver emocional más en nuestras vidas, ni privadas ni colectivas. El libro tiene una introducción, tiene un epílogo y tiene tres partes. Lo personal, lo político y las entrañas. Como nos dice la contraportada, contextualiza la monogamia, como se ha impuesto la monogamia, que mecanismos de imposición, que consecuencias tiene y también hace crítica al poliamor tal y como es ahora. Maneja muchísimos conceptos, muchísimas ideas. Para mí era todo muy nuevo. La persona que me lo dejó me decía, es muy fácil, es muy fácil. Y bueno, para mí no es tan fácil. Siempre es distinto por unas personas que para otras. Yo llevaba mucho tiempo, además, unos meses leyendo solo novela y los ensayos me dan cada vez un poco más de pereza. Entonces, cuando leo novela y estoy ahí súper metida, pues tengo un rato y me pongo con la novela. Cuando es un ensayo que me cuesta un poco más de esfuerzo, pues me pongo con el móvil. Entonces, al final me lleva más tiempo. Como decía, maneja muchísimas, muchísimas ideas. Yo estuve haciendo una lista y tengo, bueno, empecé a apuntar pensando que eran pocas y al final eran un montón. Cuando los libros son míos y tienen así muchas ideas que quiero luego acordarme, los subrayo. Como este no era mío, pues le saqué fotos. No le saqué fotos a todo porque a veces lo leo y normalmente tengo el móvil apagado o no está a mano o tal. Entonces, bueno, tenía unas cuantas. Fui apuntando todo y como no me apetecía extenderme mucho, pues voy a hablar de cuatro ideas que son las que a mí más me llamaron la atención o más me gustaron. La primera, en ese cuestionamiento que ella hace del poliamor, dice que el poliamor no está construyendo con otros cimientos, lo que está construyendo sobre los cimientos que ya tiene la monogamia. Entonces, al final se construyen relaciones poliamorosas que casi a veces son peores porque cogen como lo peor de ambas cosas. Ella dice, como nos dice aquí en la contraportada, que esas relaciones son como acumulación de capital. Es como si hubiese una barra libre, es como un buffet libre en un restaurante y en vez de comer lo que necesitamos, lo que nos apetece, lo que nos va a sentar bien, pues nos lo comemos todo porque venimos de una restricción, como si estuviéramos ahí a dieta y de repente es, uh, no, se puede hacer lo que sea. Ella dice que es muy difícil poner reglas en el poliamor. Precisamente por eso, porque venimos como de unas reglas muy estrictas del pensamiento monógamo y de repente es un no, ninguna regla. En contraposición a eso, ella aboga por porque en las relaciones amorosas haya también una sostenibilidad, haya un sentido, se construye algo bonito y se mire por el bienestar común y se reduzca el sufrimiento. Y dice además que cuando se hace eso es posible la exclusividad. Pero es posible la exclusividad como un pacto entre dos personas que quieren una relación exclusiva no como un pilar. Es decir, que igual que en el poliamor se están dando ahora mismo muchas características de la monogamia que no se está cambiando la esencia, se puede, al contrario, constituir una pareja exclusiva de dos personas pero que no tenga esas características negativas de la monogamia. Otra cosa que me gustó es como nos habla de la infidelidad. Dice que la infidelidad en realidad es una ruptura de un pacto, un pacto que tenemos en la pareja, pero que no es realmente tan grave como se quiere. Es necesario que la única forma de vida posible, la única forma de relación posible que entendemos sea la monogamia para que haya un terror a quedarse sin pareja y se garantice esa fidelidad. La infidelidad existe, está, lo comentaba el otro día con la de Milenium, está dentro del sistema pero se considera una normalía, aún así. Y dice que en todo caso esos pactos, esos pactos de fidelidad deberían pactarse dentro de la pareja. Deberían ser todos los bordes de la relación que consideramos que es aceptable y lo que no, que es lo que queda fuera de ese borde, debería pactarse dentro de la pareja y no ser algo que nos viene dado de fuera y que además es indiscutible. Está tan asentada la monogamia que es verdad, que es como la peor traición que se puede hacer a la dignidad humana. Hace muchos años estaba yo comiendo, cuando estábamos en la universidad, comiendo con unos compañeros y estaba el amigo de un compañero que no era amigo mío ni estudiaba conmigo pero coincidimos este día a comer. Y él dijo, prefiero que me peguen a que me sean infiel. Bueno, un hombre muy grande yo creo que encontraba difícil que le pegase, no sé cómo lo diría si fuese una mujer o si fuese alguien con más, con menos fuerza, pero me había sorprendido mucho. Y hace poco, leyendo un asunto sobre una religión que hablaban de las normas de esa religión, decía que no estaba permitido el divorcio en caso de maltrato, pero sí en caso de infidelidad. O sea, que también ponían la infidelidad por encima del maltrato, o sea, por encima peor que el maltrato. Otra idea muy interesante es que todas las estructuras y todas las cosas que hacemos dentro del capitalismo se sustentan en la competitividad, todo. Y en las relaciones monógamas no son una excepción, Ella dice que lo que marca la relación monógama no es la exclusividad, porque en cierto modo se incluyen las infidelidades, ¿no? pero es la jerarquía, o sea, se incluyen las infidelidades, pero está la esposa y luego están las amantes y eso es una jerarquía muy clara, que además separa unas mujeres de otras. Para la competitividad es necesario que haya una estructura piramidal que se ensancha, que se estrecha a medida que llegas a la cima y hacer que la vida en la base sea un infierno y que en la cima sea un paraíso. Eso garantiza que las bases compitan entre ellas para llegar a la cima, pero esa competición siempre es horizontal, no se cuestiona la estructura de la pirámide. Somos súper duros con nuestros iguales y súper blandos con los que están arriba. No cuestionamos que tenga que haber gente arriba, ¿por qué tiene que haber gente arriba? Y para que haya gente arriba tiene que haber mucha gente abajo, mucha además, y sin embargo, solo estamos cuestionando a los de nuestro lado o a los de abajo incluso, que es peor. Es decir, tengo un ejemplo de unas olimpiadas de río me parece cuyo lemma era la competición nos unirá. La competitividad está absolutamente sobrevalorada y hemos llegado a creernos tanto que es parte de nosotros y que no podemos dejarla que cuando sale este tema todo el mundo me dice no, pero es que si no compite, la competición es una forma de superarse. Pero de verdad confiamos tan poco en el ser humano que creemos que no somos capaces de superarnos a nosotros mismos sin tener que pisar al de al lado. Y la última idea que me parece importantísima y súper necesario comentarlo, no solo en este tema de la monogamia sino en cualquier tema del feminismo y del mundo en general es que estamos cambiando el discurso sin cambiar realmente las prácticas y sin que cambie el mundo. Esto no es una práctica individual. Tú no puedes decir ah, pues muy bien, yo ahora de repente me doy al poliamor en un mundo que es absolutamente monógamo, ¿no? Igual que no puedo decir ah, yo me doy al feminismo y yo soy feminista y ya se acabó, ¿no? Porque no funciona así. Entonces ella dice que romper el vínculo único, exclusivo y jerárquico sin abrir perspectivas comunitarias es aventurarse a la soledad, al desamparo, a la indiferencia. La pareja en este mundo es necesaria con sus violencias, con sus miserias y con sus carencias. Estas son sus palabras, ¿no? Es muy importante tener presente este tipo de cosas como digo, en todo porque muchas veces lo que hacemos es cambiar el discurso sin cambiar las prácticas porque las prácticas no se pueden y además no podemos hacerlo individualmente. Entonces nos quedamos vacías, pensamos que ya está, ya estamos deconstruidas, ya está, somos súper modernas, somos feministas y ya está y de repente nos quedamos sin palabras para nombrar eso que todavía nos está pasando y nos parece que ya nos está pasando o incluso a veces cuando lo nombramos no encontramos comprensión. Yo he visto y lo he visto varias veces a mujeres, mujeres que no cumplían los 35, teniendo como vergüenza de reconocer delante de sus amigas que quieren una relación, que es algo que desean y que les hace falta porque saben que se van a encontrar al frente una gente que dice no mujer, pero es que no, no hace falta, somos independientes y creo que fue Carolina del Olmo a la que yo leí que si bien la ideología de la metáfora de la media naranja era perversa y muy danina, que es mucho peor la de la naranja entera, que es la que está viniendo a sustituirla, somos seres vulnerables, somos seres interdependientes y en este mundo que es efectivamente tan competitivo, tan cruel, que es tan difícil tejer redes, la esperanza que hay a lo que agarrarnos y a quien nos puede cuidar y quien nos puede sostener es la pareja, la pareja monógama, entonces ojo, no vayamos a destruir eso que es lo único que tenemos sin construir otra cosa y sobre todo honrar los sentimientos y honrar las sensaciones y poder decirlas y cuando otra persona nos lo está diciendo no negarlas y no decir no, es que tú tenías que estar más deconstruida y más feminista y ya no necesitar a un hombre porque bueno, pues igual lo necesita y bueno, eso fue así lo que más me llamó la atención, ella habla mucho de la islamofobia, mucho, dice que muchas veces las comunidades poliamorosas están todo el tiempo como intentando distinguirse, ella habla de una comunidad de Canadá y habla que intentan distinguirse del islam, de las relaciones polígamas dentro del islam y de los mormones porque ellos son machistas y nosotros no y otra vez estamos en la dicotomía de ellos no y yo sí y yo mejor y él peor y no cogemos, no atendemos a lo que nos une. También denuncia el falso debate ese que hay en los medios en general, en la sociedad en general si la monogamia es natural o no y ella me encanta porque el título que pone a esa parte de ese epígrafe de ese capítulo es que es más natural la monogamia o la Coca-Cola. Voy a leer un párrafo porque me parece bastante revelador, dice ¿será natural pues esto de la monogamia o estaremos siendo antinaturales nosotras que somos todas armonía con el universo subidas en nuestros coches dormitando nuestras casas de ladrillo y cemento trabajando en nuestras fábricas y bombardeando a las vecinas con nuestros misiles? ¿Alguien se ha puesto a estudiar si el capitalismo es natural y qué hormonas rigen la compra-vento a las burbujas inmobiliarias? Bueno, eso que es que en realidad que si es natural o no no nos lleva a ningún sitio porque somos seres sociales además de naturaleza hemos construido un montón de cosas que van a encontrar en nuestra naturaleza y así vivimos porque a veces es mejor incluso si no encontrar naturaleza entonces igual que la Coca-Cola pues no es natural pues a lo mejor la monogamia lo es o a lo mejor no pero es que da un poco igual tenemos capacidad de construir cosas que no tienen por qué ser esenciales y las podemos construir si creemos que eso lleva a un mundo mejor me parecía muy interesante es el único libro que he leído de este tema así que es verdad que no se para tanto o sea es más una crítica ya a un poliamor que ya está ahí que una construcción que una descripción del poliamor el título hace referencia al pensamiento monógamo es ese pensamiento hegemónico que impregna todo y que nos hace hacer cosas creyendo que las decidimos cuando si nos parásemos a reflexionar no tienen el menor sentido y terror poliamoroso hace referencia al miedo que da ese vacío que decía cuando se acaba la relación exclusiva monógama que es lo único que tenemos y que nos parece que es lo único que nos sostiene que pasa después entonces ese es el terror poliamoroso bueno ella viene a decir que vale la pena vale la pena aventurarse ahí al abismo y ver que pasa lo que a mí le más me gusta es la tercera parte porque ella habla de ella ella habla de rupturas habla de duelos habla de daños y bueno en todo el libro ella cuenta ella se mete mucho está mucho como portavoz está en el libro cuenta sobre talleres qué hace es muy interesante bueno es algo de lo que no se suele hablar y una vez que te empiezas a plantear ciertas cosas pues ves eso como nos hemos creído y parece que todos pensamos lo mismo cuando en realidad y nada más muchas gracias por verme dejaré por aquí que siempre me olvido un vídeo anterior y el coso para suscribirse y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!